Música Abundan las personas que dicen no creer en Dios Avanza la secularización Entre los jóvenes crece la indiferencia El rechazo a la fe y a la religión Crecen las sectas en nuestro continente Están abandonando la plena verdad Éxodo de fieles a otras iglesias Preguntémonos que estamos haciendo mal Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Música Cidades complejas y diversas donde todo se mezcla Allí se forjan nuevos símbolos Vemos lenguajes, culturas que raras nos parecen Y nos atrapan sin darnos cuenta Dios está allí, Dios vive en la ciudad Búscale, sírvele y alávale en esas culturas Ya hay proyectos de pastora lombana Que nos invitan a explorar nuevos caminos Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Desafíos y realidades en la familia Amenazada por falta de oportunidades La miseria, la migración y la violencia intrafamiliar Defendamos la familia del confort y del placer Y de las leyes anti-vida Cuidemos la familia de toda división Ellas son nuestro nido en la tormenta Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero La misión consiste en salir con alegría a liberar Atrévete a ser feliz Coffee Atrévete a ser feliz siendo mi círculo misionero